Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos una vez más a esta, a su plataforma, al canal de YouTube de este servidor, El Petiso Arango. Para ustedes los contenidos, los reportajes, las entrevistas que nos han gustado y me gustan, porque pues en esta época en que uno está guardado en su casa, pues quedarse acostado viendo películas tampoco aguanta, aunque hay muy buenas series y buenas películas. A propósito, recomiéndeme algunas buenas. Pero generamos contenidos que ustedes gustan. Los invito a que se sigan suscribiendo, es completamente gratis la suscripción, no tiene ningún costo. Simplemente gustan del deporte, de contenidos, de entrevistas, reportajes, de análisis, goles y demás videos. Aquí lo pueden observar sin ningún costo. Lo hacemos todo hoy a nombre de OneFootball, la aplicación número uno del mundo en más de 37 millones de descargas. Se empapa usted de todo el fútbol mundial. Absolutamente todo. Hoy, por ejemplo, dice, así celebró la Pascua cristiano con los suyos. Hablando de OneFootball, todo lo encuentra en OneFootball, 17 idiomas. ¿Cuándo regresan las ligas del mundo? ¿Regresan? ¿No regresan? ¿Hay fútbol en Sudamérica? ¿Sí o no? Todo en OneFootball. Yo ya la tengo en mi teléfono celular. Bueno, el Guigo Mapple, hermano. El Guigo, la surda del Guigo, inolvidable. Los remates de tres dedos. La peripecia con la que hace siempre. Los temblores que provocaban las defensas y los arqueros rivales cuando había una pelota quieta. Hemos decidido hablar hoy del Guigo Mapple. Recordando a un hombre que todavía está afortunadamente con nosotros. Sigue siendo joven. Retirado del fútbol. Y que goza de algo que no todos tienen la oportunidad. Le pasa lo mismo que al Pecoso. Al Pecoso lo quiere en América y lo quiere en el Deportivo Cali. Pues al Guigo también. Fue campeón en el 96 con Deportivo Cali. Fue gran gestor de esa campaña. Y fue campeón con América, si mal no estoy, 2001. Recuerdo una pelota quieta ahí frente a Independiente Medellín. Hoy vamos a hablar de la pelota quieta. De cómo la hizo perfeccionar. Y justo nos hemos comunicado con Guigo. Para que nos acompañe un rato. Mientras vemos imágenes de video de apoyo. Van a ver unos goles de pelota quieta del Guigo. Que jugó en la Universidad de Chile. Jugo en el Quindío, en Santa Fe, en el Deportivo Cali, en América. Y en todo el marco de pelota quieta. Van a divertirse con los videos. Mientras tenemos en línea a Edición del Guigo Mafla. Mi querido Guigo, gracias por atender la invitación. Muy gentil hombre al otro lado. Cuéntanos de tu historia. De cómo comenzaste en la pelota quieta. Y si la perfeccionaste. Y en quién te pudiste haber inspirado. Guigo, te escuchamos. Hola Petizo. Un saludo especial para usted. Y para todos los que están conectados hasta ahora. Para mí es un orgullo, un honor que tenga la oportunidad nuevamente de hablar con usted. A ver, ¿qué te cuento Petizo? Yo me crié en el barrio Andrés Anín. Donde al frente de la casa de mis abuelos. Había o hay un colegio. Donde se formaba entre los salones. Como especie de un arquito. Porque ahí está la columna de cada salón. Entonces me quedaba todo el frente de mi abuela. Y empezamos a patear ahí. A jugar campeonatos. Jugábamos dos contra dos. Un tiro lejos. De unos 30 o 40 metros. Y se iba recortando la distancia a medida que se iba empatando el partido de los dos contra dos. Y así aprendí a patear. Y fui perfeccionando ya a medida que pasando el tiempo. Ya jugando ya en las canchas. Ya cuando llegué al Deportivo Cali. Que había más facilidad. Con bastantes balones. Estaba la barrera. Y había un muro allá en la sede del Deportivo Cali. Y empecé a patear. Y dije mi mejor gol. No, marqué muchos. Marqué muchos. Pero tengo uno muy presente. Que le hice a Higuita. Aquí en el Pascual. Ganamos 2-0. Se lo tiré el palo a él. Y pegó de pica barra. Que es el que más recuerdo en este momento de tiro libre. Porque casi todos los que marqué fueron muy bonitos. Pero el que más tengo presente es ese. Yo lo de los tiros libres. Yo creo que me inspiré en muchos jugadores. De esa época. Vi pateando a Aravena. El chileno. También de la época mía. Valentierra. El mismo Rendón. También David Beckham. Que es un hombre que le pegaba muy bien a los tiros libres. Gracias Gigo. Muy gentil hombre. Bueno. No te puedo dejar Higuito. Porque te tengo al otro lado. Voy a aprovecharte lo que más puede abajo. Que me dijiste que en breve. Es preguntarte algo lógico. Eso de los tres dedos. Que hermano. Eso como fue. Como es el cuento. Como era. Era tan cierto. Tres dedos. El efecto y todo lo que hacías. Que generaba terror. En las barreras. Y pórticos. Y arqueros rivales. Cuéntame Gigo. Como era el tema de los tres dedos. A ver que te cuento Petizo. No era lo de los tres dedos. Yo le pegaba prácticamente. Con todo el borde interno. Que agarraba bien el balón. Como la circunferencia. Y bien. Le pegaba en toda la mitad del balón. Y así. Se iba. Con más potencia. O le daba más ubicación al balón. Bueno. Ahí estaba la explicación. De la experiencia. De los famosos tres dedos. Y los guanetes. Del Gigo Mafla. En cada pelota quieta. Gigo nació en 1971. Barrio Andresanín. Y le generó como reiteramos. Alegrías a la América. Y al Deportivo Cali. A propósito Gigo. Te hiciste querer. Hiciste la de Pecoso. En el cuadro América. En el Cali. Le diste el título a la América de Cali. Fuiste campeón con Deportivo Cali. ¿Qué hiciste? Que te quisieron ambas hinchadas. Es un tema de virtud. Que no todos los pueden gozar. Y disfrutar Gigo. Sí, Petizo. Pues gracias a Dios. Y tuve la gran fortuna. De que el Deportivo Cali. Sobre todo el hincha. Y el hincha de la América. Que tuve la oportunidad de jugar ahí. Me quieran. Y sí. Goles de tiro libre. Claro. Recuerdo muchos. Jugando para el Cali. A la América no le marqué tiro libre. Pero jugando con el América. Sí le marqué. Al Deportivo Cali. Le marqué un tiro libre. El día que perdimos 3-1. 4-1 me parece. Que Aristizal hizo los 3 goles. Yo hice el empate. Tiro libre. Y ese día perdimos 4-1. Bueno. Y ahí están viendo ustedes. Escuchan a Gigo. Y están viendo los goles. El gol que le marcó a Guita Benacional. El gol que marcó antes Medina en una final. Goles de pelota quieta. Majestuosos. Con una calidad. Yo recuerdo Cobradores. Aravena. Recuerdo a remates de media distancia. Alfonso Cañón. Recuerdo Valdemar Victorino. Valdemar Victorino. Era un puntero extremo de millonarios. Valdemiro. Valdemiro de millonarios. De pelota quieta era letal. Humberto Sierra. En la Técnica Nacional. Que también jugó en América de Cali. El San Juanino Rendón. En fin. Muchísimos pateadores de pelota quieta. ¿En qué otros equipos aparte de América, Gigo y Deportivo Cali jugaste y marcaste de pelota quieta? Porque no solamente fueron víctimas los rivales de Cali y América. Sino también creo que también con Santa Fe, Quindío y si mal no estoy Universidad de Chile. Cuéntanos. Yo también tuve la fortuna de jugar en Universidad de Chile. Ahí marqué un gol en la final del torneo de la Copa Chile. Ganamos. Yo hice gol de tiro libre. Ganamos 1-0 con gol mío. También jugué en Independiente Santa Fe que marqué varios goles. Le marqué a Tuluá. Le marqué al Medellín. También jugué en el Deporte Esquindío. Donde le hice gol a Santa Fe. Le hice gol al Junior. Hice varios goles también jugando para estos equipos. Bueno, mi querido Gigo. Muchas gracias, mi hermano, por estar con nosotros unos minutos. Hablarnos de esa virtud que velitó a la prensa. A toda Colombia. A los hinchas de la América. A los hinchas del Deportivo Cali. Un abrazo por atendernos. Y seguramente habrá muchas historias más por contar. A ustedes al otro lado. Muy gentiles. Esperemos que les haya gustado. Ahí les dejamos los videos, los goles. Para que ustedes los disfruten como si fuera ayer. Realmente viviendo lo que fueron esos hermosos remates de media distancia. Y la jugada de geniales de un ídolo y de un genio. Edison, el Gigo Mafla. Un abrazo para todos.